El otro rey mago, Artaban era un sabio mago de Persia que también observó la aparición de la estrella que señalaba el nacimiento de Jesús. Decidió emprender el viaje, llevando consigo tres regalos, un diamante, una esmeralda y un rubí. A causa de un eclipse, documentado por astrólogos de todos los tiempos, se perdió y no pudo encontrarse con los otros tres reyes. En su viaje a Belén, encontró a varios necesitados, ayudó a liberar a un esclavo entregando una de las gemas, y luego usó otra para curar a una mujer. Al llegar a Belén, vio horrorizado que Herodes había ordenado matar a todos los niños menores de dos años. Regaló la última piedra para salvar a uno de ellos, lo que fue encarcelado durante 30 años. Cuando salió de prisión, era el día de la crucifixión de Jesús. El morir generó un sismo que levantó la tierra y una piedra le golpeó la cabeza. Antes de morir, hubo una visión donde se le apareció Jesucristo, y le dio las gracias por sus buenas obras, llevándolo al cielo con él, basado en el libro de Henry Van Dyck.